Jamás seré un trato tan elegante como este. Perdoné a Crónica, y ella me dio el reloj de arena. ¿El poder de moldear el tiempo y la historia a mi gusto? ¡Oh, claro que sí! Hice que todo saliera a la perfección. Cada deseo, cada capricho, cada antojo que haya tenido, todo hecho realidad. Pero pronto me di cuenta de que así perdía toda la emoción. Sin combate, ganar no valdría la pena. La diversión no está en el resultado. Está en el proceso. Entonces, decidí volver a cambiar las cosas. Lo que quiero siempre está fuera de mi alcance. Debo ganármelo. Consigo muchas victorias, pero no todas. Cuando gano, saboreo mi éxito.